Siempre te hemos alentado a viajar, pero esta vez te pedimos que te quedes en casa, porque no necesitas tomar un tren, subirte a un avión o agarrar carretera. Solo tienes que retar tu creatividad y aprender a viajar desde la comodidad de tu sofá. Travesía Blue continuará contándote historias que se desarrollan o que han tenido lugar en diferentes partes del mundo. Porque, aunque las salas estén guardadas y los caminos se hayan cerrado, la aventura debe continuar. Travesía Blue. Este sábado desde las 3 de la tarde. Por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa.